Bueno, y en esta mañana, en esta mañana, yo le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación a don Hipólito Mora, candidato al gobierno de Michoacán por el partido Encuentro Solidario. Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, José. Bien, bien. Gracias a Dios todo bien, tranquilo y gracias por la invitación. Don Hipólito, lo vemos activo, lo vemos movido, lo vemos por ahí en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Y dice usted que usted luchará, buscará por mejorar las condiciones de vida de los suyos. Así es. ¿Quiénes son los suyos? ¿A quién se refiere usted? A todos los michoacanos. A todos los michoacanos y lo digo porque yo sé, no tengo ninguna duda, que tenemos muchos años siendo abandonados por las autoridades. No es nada nuevo, no se preocupa nada por los problemas que tenemos, se dedica nada más a llenarse los bolsillos de dinero, masacres en todos lados, enfrentamientos y los sicarios se pasean por donde quiera como si nada, no quieren encararlos, no quieren detenerlos, para evitar muertes, pero no se pueden pensar que sí las hay. Desafortunadamente de los ciudadanos, que nada tienen que ver, llegan, se los llevan y no volvemos a saber nada de ellos. ¿A quién se refiere de las autoridades cuando dice que se dedican a llenarse los bolsillos? Pues estoy viendo que los tres niveles de gobierno es lo mismo, no les interesa, para nada hacer su trabajo. No sé a qué se deba, si es corrupción, miedo no creo, tienen la fuerza suficiente para aplastar a cualquier cartel, pero no quieren hacer su trabajo como debería ser y hay una tremenda inseguridad, mucha violencia, la gente ya no puede trabajar, siempre vive con miedo, la economía para abajo y es el pan de cada día. ¿Cree que Silvano Aureole se ha llenado las bolsas? Pues no estoy seguro si se las he llenado de dinero o no, pero se oye mucho ruido sobre eso. Yo creo que la persona que entre al gobierno se va a tener que encargar de investigar eso. ¿Por si usted escucha por allí que sí hay...? Sí, por ahí se escucha algo, pero no me consta porque yo no he visto y a mí siempre me ha gustado hablar con argumentos donde no me equivoque sobre lo que estoy diciendo. ¿No conoce de propiedades o ha escuchado de propiedades de él en sí? Sí, sí, cómo no, sí he escuchado también de eso, no sé si es verdad o no, pero sí le he escuchado a algunas personas, me lo han dicho. Don Hipólito, usted arranca campaña en su pueblo natal, precisamente en este lugar del conflicto, en estas regiones del conflicto entre grupos criminales. Uno de sus principales objetivos, lo ha dicho en diferentes ocasiones, es el acabar con la inseguridad. Así es, me sugerían que arrancara campaña aquí en Morelia, pero yo les dije que no. Les dije yo quiero iniciar campaña en La Ruana, en mi pueblo, donde el 24 de febrero de 2013 los convoqué para defendernos del crimen organizado. Mucha gente me siguió y quiero demostrarle a mi pueblo, al que quiero y respeto mucho, que siempre he estado y estaré con ellos. Me sentí muy bien, la gente me atendió muy bien, me conocen de toda la vida, yo a ellos y la verdad por eso quise iniciar ahí este nuevo movimiento, por decirlo así, dentro de la política. ¿No se han acercado grupos criminales o líderes de los grupos criminales con usted para ofrecerle su apoyo? Sí, fueron a verme algunas personas, los mandaron y les dije que en mi caso no iba a haber arreglos para nada. Que este sí sería un cambio verdadero de llegar a ser yo gobernador, no estoy fanfarroneando. Yo lo único que quiero es demostrarle a todos los que han estado y están dentro del gobierno para quiénes se debe trabajar. Y no nada más para entrar a robar y saquear y dejar que los delincuentes hagan lo que quieran con los ciudadanos. Yo no tengo acuerdos con nadie, yo quiero trabajar para los michoacanos y es el único anhelo que tengo. ¿Cuál es su opinión de que en su propio municipio y en la región de Tierra Caliente los grupos criminales actúan como autodefensas, se ponen la playera de autodefensas, instalan barricadas o tienen barricadas instaladas? Mi opinión es que hay corrupción con el gobierno, porque hablando de La Ruana, que es donde yo vivo, no hay autoridad. Ahí se pasean día y noche como si nada y no hay quienes digan nada. Sé de otros municipios que es lo mismo también. Entonces, ¿qué debemos entender los michoacanos? Que sí hay corrupción, que no quieren hacer su trabajo y no les preocupa para nada el daño que nos están haciendo a todos. ¿Cree que la corrupción es el cáncer o el principal objetivo a vencer en un determinado momento? Sí. ¿Está dentro de sus ejes de campaña? Claro que sí, por supuesto que sí. Tenemos que hacer las cosas como necesita Michoacán, no como necesito yo. Necesitamos tener a alguien en el gobierno que realmente sea sensible, que conozca lo que es la pobreza, que haya sufrido las consecuencias de la corrupción que ha habido y hay dentro de los gobiernos. Necesitamos una persona así y no a un catrincito que no sabe lo que es sufrir, carecer de todo, ser dañado por el crimen organizado, que solamente está en el escritorio siempre y ni siquiera salen a sentarse a platicar con las personas, a ver qué es lo que necesitan. Es la corrupción, el cáncer que nos ha dañado. ¿Cuáles son los principales ejes de campaña de Hipólito Moda? Bueno, sin duda uno de ellos es la seguridad, el otro el campo nos tiene abandonados. Otro también que ese lo he vivido, yo lo he visto, que a veces hay personas que les pica un alacrán y van a alguna clínica y ni siquiera tienen para ponerle la inyección. Y ahorita no sé cuánto cuesta, pero hace algunos meses costaba mil quinientos pesos. Hay personas que no los ganan en una semana. ¿Y qué pasa si llegan a las clínicas y no tienen para darle su piquetito para que no les vaya a hacer daño al alacrán? Tienen que conseguir dinero y ya se metieron en problemas después para pagarlos. Es uno de los temas también que me interesa mucho y siempre y cuando esté al alcance de un gobernador. Todo lo que esté, que pueda abarcar un gobernador, yo tengo que hacer la lucha, hacer lo posible a darle solución. ¿Qué es lo que usted, como valga ya siendo gobernador, podría ofrecerle al pueblo de Michoacán? En resumen, trabajar para ellos y no trabajar para robar. En resumen, si digo trabajar para ellos, ahí abarca todos los problemas que tenemos en Michoacán. Todos los problemas. Enfocarnos, pararnos de frente ante los problemas que tenemos, no darle la espalda como lo están haciendo, como lo han hecho. Tener el valor civil de llegar y bajarme y aquí se va a hacer esto y esto porque aquí necesitan estas cosas. Y yo quiero que sean los ciudadanos quienes me digan a mí qué es lo que necesitan. Y no andar presentando propuestas, proyectos de trabajo como lo hacen todos los políticos cuando están en campaña. Pero son proyectos que nunca llevan a cabo. Que nada más los presentas para apantallar, para presumir, para engañar a la gente. No, yo quiero que sea al revés en esta ocasión. Que sean los michoacanos quienes me digan qué es lo que necesitan en cada municipio. Y una vez estando dentro del gobierno, entonces trabajar para darle solución a los problemas que tengan. ¿Usted conoce los problemas de los michoacanos? Claro que sí, hay muchos. Hay muchos problemas. Pero yo estoy en mi recorrido de la campaña, les estoy preguntando qué es lo que necesitan para darle solución después. Don Hipólito, de beneficiarlo el voto, de hacerlo gobernador, ¿usted no tiene miedo de que atenten contra su vida? No, nada. A mí me tienen sin cuidado. Siempre lo he dicho, tengo ocho años y meses corriendo ese riesgo. A mí no me preocupa. Me preocupan las personas que me acompañan en campaña. Pero en lo personal, me tienen sin cuidado. Yo estoy decidido lo que sea. No le tengo miedo a que me asesinen. Yo tengo que hacer las cosas como lo he hecho siempre, por convicción. Tengo que luchar por los michoacanos. Ya lo hice en una ocasión por mi región, Tierra Caliente. Ahora, si los michoacanos quieren y les interesa que haya un cambio, ojalá y que me den el voto porque voy a luchar por ellos. Y una vez terminando del gobierno, yo quiero regresarme a mi casa y a mi trabajo. Y que los michoacanos se sientan orgullosos de por primera vez tener un gobernador que sí haya luchado por ellos. Y no que esté nada más con discursos bonitos, engañando a todo mundo, que ya sabemos que no van a cumplir nada. ¿No hará pacto con los criminales? Con nadie. Con nadie, con nadie. Ni siquiera, voy a decirlo, aunque me lo van a tomar a mal, ni siquiera con los empresarios. No tengo arreglos con nadie. Aquí, una vez que sea gobernador, el trabajo que haya, el recurso que haya, va a ser para las mismas personas de Michoacán. Porque aquí se tiene que quedar el dinero y no se va a ir a otros estados. ¿Combatirá a los criminales en el tema, por ejemplo, de extorsión, de secuestro? ¿Un tema que ni siquiera se toca luego? Por supuesto que sí. Aquí es en serio. Aquí no vamos a andar sacándole la vuelta a los problemas que hay. Tenemos que hacer frente, tenemos que buscar la forma de que no haya tanto muerto, pero sí tenemos que ir por las personas que están haciendo daño a los michotanos. De ser gobernador, debe beneficiarlo el voto. ¿Qué va a pasar con estas barricadas donde en los municipios de su región, en Tierra Caliente, allá en Buenavista, Tepecatepec y estas regiones, tienen instalados los propios criminales como supuestos autodefensas? Hay que quitarlas. Hay que quitarlas. Algunas barricadas que se pusieron y tal vez se pongan ahorita, son de gente honesta. Pero si son de criminales, hay que ir por ellas, hay que quitarlas. Ahora hay que ser muy realistas. Hay personas que toman las armas porque el mismo gobierno tiene la culpa, porque el gobierno no hace su trabajo. Entonces, como quiera que sea, el gobierno tiene la culpa. Si tenemos un gobierno que hace su trabajo como está obligado a hacerlo, no va a haber barricadas. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar con miedo de que los ataquen, los extorsionen, los secuestren. Y es la intención que tengo de asumir la responsabilidad como gobernador, darle seguridad a los michoacanos para que ellos se dediquen a sus trabajos sin el temor de que el crimen organizado les afecte. Y así se evitan las barricadas. Don Hipólito, ¿su opinión sobre este ataque el día de ayer precisamente a un cuartel, al cuartel de la Guardia Nacional en Aguilla, donde incluso se presume, se dice, hay elementos de la Guardia Nacional desaparecidos? No sé si sea verdad, lo digo con todo respeto, José, si es verdad de ese ataque, pero si fue verdad, pues es lamentable. Y por qué no decirlo, si hay algunos elementos de la Guardia Nacional desaparecidos y se dejaron levantar, pues con todo respeto lo voy a decir que ellos tienen la culpa de que se los hayan llevado. Porque si a mí llegan a levantarme, a mí no me van a levantar. Yo me muero peleando, defendiendo mi vida, pero no dejo que me lleven. Porque si me llevan, yo sé cómo me va a ir. Entonces es mejor morirnos peleando, defendiendo nuestras vidas y que dejar que lleguen, nos levanten como niños y nos lleven. ¿Por qué votaría? ¿Por qué deberían de votar por Hipólito Mora? Porque ya les he demostrado, ya les he demostrado quién soy, cómo he luchado, a pesar de tener tantas ofertas millonarias, a pesar de tener ofertas de trabajo dentro de los gobiernos, los he rechazado también. Ya me conocen muy bien y yo creo que es la única opción que tienen los michoacanos de que las cosas cambien aquí. Lo demás es puro show, pura panfarronería. Don Hipólito, le agradezco de verdad el haber aceptado la invitación. Espero no sea la primera, no sea la primera de estas, ya como candidato. Ya como candidato lo digo porque pues lo hemos entrevistado en repetidas ocasiones. Pero bueno, si me lo permite, quiero leer algunos comentarios. Bueno, hay varios en sí. Dice Salvador Gutiérrez, dice, buen día, saludos al mejor programa informativo. A José Maldonado y a Don Hipólito, por fin vamos a tener un gobernador que nos defienda y no nos robe. José Medina, dice, tampoco les interesa la tala de árboles que hay por todos lados en Michoacán. Que no se diga en la tenencia de Nicolás Romero 2, dice Manzana. Nicolás Romero 2, Manzana, dice, es una tristeza. Paco Guerra, ánimo amigo, todos estamos contigo. Gerardo Antonio de Hipólito no tiene miedo porque es sabido, es bien sabido que es parte de lo mismo. Gabriel Méndez, buenos días, a Don José Maldonado, por supuesto, a Don Hipólito Mora. Saludos, claro que sí es el mejor gobernador que vamos a tener los michoacanos. Yo soy Hipólito Mora. Gerardo Antonio dice, no combatirá la delincuencia, les ayudará porque empezó, porque él empezó a sobresalir en eso. Y bueno, así varios comentarios, Don Hipólito. Sí, no soy monedita de oro. Sé que afectamos intereses de varios y los tengo muy molestos al extremo que han tratado hasta de ponerme en el panteón. ¿Ha recibido amenazas ya como candidato, Don Hipólito? Sí, siempre. Tengo ocho años recibiendo. Pero como candidato. Sí, igual. Pero yo voy a seguir de frente. No hay forma de que me retiren de la campaña. La única sería que me emboscaran por ahí en alguna carretera. Don Hipólito, le agradezco. Le agradezco de haber aceptado la invitación y seguiremos por ahí pendientes de su campaña. Muchísimas. Gracias. Gracias, José, por la invitación y a la orden. Él fue Don Hipólito Mora, candidato a gobernador por el Estado de Michoacán, por el partido Encuentro Solidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!